Bueno, primero hay que aclararle a la opinión pública que entre Santi Martínez y nuestro representante Augusto Posada y entre este equipo nunca ha existido ningún problema. Las relaciones con él son excelentes, son muy buenas, es una gran amistad que no puede dañarse por decisiones que se toman. Santi conocía el proceso que veníamos realizando con Lina García. Lina García fue una aspirante al Consejo de Medellín en el año 2007, sacó una votación importante y desde antes venía trabajando con nuestro equipo. Al terminar su candidatura se integra al equipo como coordinadora de Medellín y lo realizó con lujo de detalles, pues muestra de esto, son los 12 mil votos que saca nuestro representante, en parte gracias a un trabajo, una coordinación realizada por Lina García y claro, por el apoyo de personas como el Santi Martínez, como el señor Elkin Parra y otros líderes de la ciudad de Medellín. Cuando iniciamos este proceso al Consejo de Medellín 2011, pues nos reunimos, el equipo y presentamos las opciones que tenemos para el año 2011 al Consejo. Estaba Elkin Parra, estaba Lina García, estaba Santi Martínez como concejal y entre ellos les pedimos como que llegáramos a un acuerdo, lograr llegar a un acuerdo. No podíamos dejar a un lado Lina García con todo el proceso que había realizado en el equipo, tampoco era para dejar al Santi Martínez que nos había apoyado. Pero con Santi se llega al acuerdo, él prefiere más bien seguir con su aspiración de manera individual y permitirle a Lina García y a Elkin Parra continuar como aspirantes al Consejo por esta línea de la U. Esto no significa, vuelvo y lo reitero, existan problemas, con Santi manejamos comunicación permanente, es nuestro gran amigo, él nos colabora, nosotros le colaboramos. Simplemente son decisiones que se toman, él respetó la aspiración de Lina García, Lina no desistió y no era para menos una persona que ha venido trabajando el tema Consejo de Medellín durante muchos años y obviamente estas aspiraciones hay que apoyarlas y cuenta con el apoyo nuestro al 100%. Bueno, entonces, ¿por qué entra Nelson Martínez también con aspiración al Consejo? Si ustedes ya tienen ya candidato para el Consejo que es Lina, ¿qué fue la que generó precisamente la salida de Santi? Nelson se acerca a nuestro equipo, se reúne con nuestro representante, se reúne conmigo y nos presenta el interés de hacer parte de nuestro grupo político, más que una aspiración al Consejo a ser parte de nuestro grupo político. Él considera y estamos completamente de acuerdo con lo que él piensa, este es un grupo muy organizado, muy disciplinado, con mucho futuro, entonces él con un grupo de amigos decide hacer parte del equipo y con 7, 8 personas que son su equipo base, en una reunión que se celebró hace casi ya dos meses, se compromete a trabajar con nuestro equipo. Él tiene una aspiración al Consejo, es clara, nosotros fuimos claros con él que teníamos dos candidatos en el momento, que era el Quimparra y Lina García, él lo entendió, él va a estar como candidato al Consejo de Medellín y pues en el camino iremos viendo cómo se van nivelando las cargas, no sé si podremos estar con tres candidatos, con dos o con uno. Lo importante es que todos tienen claro el proceso, hay claridad, hay transparencia, ninguno de ellos se está engañando y la idea es llegar al Consejo de Medellín, qué rico poder llegar con los tres, pero pidámosle a mi Dios que el destino político de este equipo siga creciendo, pero por la claridad que siempre presentamos. Es que en política muchas veces la claridad es vista como mala o la ven como mala, porque se maneja es la mentira, se maneja el engaño, pero en este caso no. En este caso la claridad es la que muchas veces da malos entendidos, da a pensar que hay peleas internas y no, no es así. Muy bien, ¿ya tienen finalmente, ya tienen definido a quién van a acompañar como candidato a la alcaldía de Medellín? En este momento estamos pensando en terminar el año, mi querido Roger, estamos pensando en el tema de diciembre, en toda la conformación de candidatos al Consejo en los diferentes municipios del departamento de Antioquia y esperamos para el próximo año poder tomar esa decisión y por qué no tener candidato a la alcaldía por el partido de la U y candidato a la gobernación de Antioquia por el partido de la U.